Hola a todos y bienvenidos a esta primera clase teórica de Econometría 1. En esta clase vamos a ver la primera parte de la unidad número 1, en donde trataremos de comprender qué es la econometría y cómo ha sido su evolución y desarrollo histórico. Permítanme compartir con ustedes la presentación. Bueno, como les decía recién entonces, lo primero que vamos a ver en esta clase es qué entendemos por Econometría. A mí me gusta señalar una definición que tienen Gujarati y Porter, en donde dicen que el término Econometría, literalmente, significa medición económica. Así, pareciera que la Econometría se encarga de todo lo que tiene que ver con la medición de la actividad económica. Algo relacionado con la contabilidad nacional, por ejemplo. La medición del producto, o de variables macroeconómicas, o microeconómicas también podría ser. Que está fuertemente asociada entonces a la economía descriptiva. Pero esto sería correcto si nos refiriéramos a los orígenes de la Econometría. No así a la concepción actual que hay de esta disciplina. Actualmente la Econometría abarca un campo de estudio mucho más amplio. Como podemos ver, en estas definiciones alternativas que presentamos acá en las diapositivas. Fíjense por ejemplo esta definición de Samuelson, Kupmans y Stone, del año 1954. Se destaca allí esta combinación entre observación y teoría, porque dicen ellos que es el análisis cuantitativo, es el que hacen alusiones a métodos cuantitativos. Pero de fenómenos económicos reales, basados en los desarrollos simultáneos de la observación y la teoría. O sea que hay una combinación. La observación de fenómenos económicos, pero con la teoría económica. Y obviamente relacionados, como dicen ellos, mediante métodos apropiados de inferencia, que hay una alusión a la estadística. O sea que dentro de los métodos cuantitativos, evidentemente es la aplicación de la estadística inferencial a la teoría económica. Y nutrida obviamente de datos provistos por fenómenos económicos. De una definición posterior de Goldberger en 1964, Goldberger dice que, fíjense cómo destaca esto de que es una ciencia social, algo que en economía nos cuesta recordar a veces. Que se destaca mucho en los cursos iniciales de las carreras de ciencias económicas, pero que luego es como que vamos perdiendo un poco esta noción debido a la fuerte presencia matemática y cuantitativa que tiene nuestra carrera. Pero Goldberger nos dice que es una ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística, se aplican al análisis de los fenómenos económicos. O sea que se parece bastante a la de Samuelson y compañía, de 10 años atrás, pero aparece esto de que, ojo, que no deja de ser una ciencia social. En el centro sigue estando el hombre como objeto de estudio. Todos los fenómenos económicos son fenómenos sociales a su vez. El sistema económico es un subsistema del sistema social. Nunca debemos olvidar esto. Tintner en 1968, cuatro años después nada más, dice que es la aplicación de la estadística matemática, de vuelta a la estadística, a la matemática, a datos económicos, fuertemente la presencia de este insumo de la econometría, los datos económicos. Y agrega que esto para dar apoyo empírico a los modelos construidos por la economía matemática y para obtener resultados numéricos. Taca de vuelta lo cuantitativo, y hace mucho énfasis en el empirismo. Remarca en el centro de esta definición la alusión a los datos, a los hechos, al empirismo. Como apoyo a los modelos. Vendría a ser una validación empírica, dice él, de los modelos dados por la economía matemática. O sea que hace alusión mucho al ajuste de los modelos mediante la observación de los datos y obviamente el sometimiento, el contraste, mediante instrumentos de estadística. Dale, en 1971, da una definición bastante concisa, pero muy muy buena, muy resumida, que dice que esta disciplina se refiere a la determinación empírica de las leyes económicas. Fíjense cómo resume mucho todo lo anterior. Vuelve a destacar lo del empirismo, con esto de leyes económicas se está hablando en conjunto de toda la teoría y los modelos económicos. Y por determinación empírica aglutina a su vez todo lo que tiene que ver con los métodos cuantitativos, la estadística y técnicas similares. Con posterioridad, me gusta mucho una definición de Entryligator en 1978, muy cerquita de mi nacimiento, que fue en 1976, que dice que esta es una rama de la economía. Fíjense cómo ya la identifica como una rama de la economía, como un desprendimiento de la economía como ciencia general. Es decir, como una especialización de la economía que se ocupa de la estimación empírica de relaciones económicas. Esto se parece mucho a la definición, a la última definición, a la de Taino. ¿Cierto? Pero aparece esto de que es una rama de la economía, se separa un poco de la economía. Por supuesto que no deja ser parte de la ciencia económica, pero yo lo interpreto como una especie de especialización, que sin lugar a dudas lo es. La década posterior, en 1983, Chow, de quien ya vamos a ver algunos contrastes allá por la vida 3, nos dice que es el arte y ciencia de usar métodos para la medida de relaciones económicas. ya va más allá de una rama. La especialización es tal que la separa como ciencia, Chow. Y además, como en algunas cosas tienen unos métodos tan particulares que han requerido el desarrollo de métodos específicos, también habla de arte. Si hay una creación propia en la econometría que la distingue de otras ramas de las ciencias. Pero vuelve a destacar esto de las relaciones, de las leyes, de la economía, para tratar de contrastar entonces las hipótesis que proponen los métodos, los modelos de la teoría económica. Por último, me gusta mucho esta definición de Madala, uno de los autores de nuestra bibliografía recomendada en la materia, quien dice que es la aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos. Fíjense que se para estadística de matemática, porque es verdad en la econometría vamos a ver que para muchas cosas obviamente recurrimos a la estadística descriptiva y sobre todo a la estadística inferencial, pero para algunas otras cosas a métodos matemáticos que no derivan de la estadística. Como veremos, por ejemplo, el uso de algoritmos de optimización, de cálculo numérico para maximizar o minimizar funciones objetivas. Esto no tiene que ver con la estadística sino más con la matemática, específicamente con cálculo. Y dice entonces que la aplicación de esta combinación de métodos estadísticos y matemáticos al análisis de datos económicos vuelve a traer sobre la mesa el tema de los datos o del empirismo con el propósito de dar contenido empírico justamente a las teorías económicas, de vuelta a todo lo que tiene con los modelos, y verificarlas o refutarlas. Yo creo que esta definición de Madala un poco es la que combina todas las definiciones anteriores y que en ese sentido podría ser o considerarse la más generada de todas ellas. Pero bueno, en definitiva fíjense cómo todos terminan teniendo una acepción de la econometría como una rama o una ciencia parte o una especialización de la economía que combina distintas ramas de la ciencia. Es decir, por un lado la propia economía haciendo alusión a la teoría económica por otro lado a la estadística sobre todo a la inferencial por otro lado a la matemática en definitiva es una combinación de varias otras ramas de las ciencias. Pero por qué no entonces o mejor dicho por qué entonces considerarla una rama aparte a la econometría. De eso nos vamos a ocupar ahora. ¿Por qué una disciplina aparte? ¿Por qué no hablamos por ejemplo de estadística aplicada a la economía directamente? ¿O por qué no hablamos de economía estadística o de estadística o de economía matemática? ¿Por qué la econometría una disciplina aparte? Bueno, podemos ver que obviamente no sería parte de la teoría económica todo lo que nosotros vamos a ver porque esta postula hipótesis sobre fenómenos económicos principalmente de manera cualitativa es decir sin introducirse todavía en lo matemático no proporciona mucho menos proporciona estimaciones numéricas de esas relaciones la teoría la teoría nos presenta relaciones entre variables económicas no necesariamente de manera matemática sino principalmente de manera cualitativa y sin llegar obviamente a preocuparse por la validación de esas relaciones y mucho menos una validación de tipo cuantitativa numérica de la contrastación quiero decir de estas leyes que postula de estas relaciones en forma de leyes con sentido epistemológico de la ciencia social no en sentido determinístico sino probabilístico parece que en las ciencias sociales los fenómenos que determinamos nosotros en ciencias sociales no son determinísticos no ocurren necesariamente en todos los casos incluso cumpliéndose todos estos supuestos que solemos hacer hay un margen de probabilidad de error permanentemente presente que hace que las leyes es decir aquellas hipótesis que terminamos validando con contrastes en realidad no tienen una validez universal sino que tienen una validez acotada bajo cierto nivel de confianza o probabilidad pero bueno la teoría económica como les decía no llega a todo eso por lo tanto claramente la econometría no podría ser considerada parte de la teoría económica por supuesto que la utiliza como insumo fundamental hay algunas ramas más modernas de la econometría que han tratado de hacer econometría sin teoría combinando sobre todo métodos matemáticos muy modernos sobre todo estadísticos muy modernos dentro de esta corriente está todo lo que se llama el big data pero cada vez más hay un convencimiento de que los mejores métodos son aquellos que combinan las dos corrientes y que hay un juego de ida y vuelta entre teoría y datos permanente que nutre mucho mejor al conocimiento al saber y que termina permitiendo alcanzar conclusiones mucho más apropiadas y ni hablar en el campo de los pronósticos y de las proyecciones en economía bueno ¿por qué no sería parte de la economía matemática? porque esta lo que hace es expresar la teoría económica en forma de ecuaciones ¿no es cierto? pero la economía matemática no presta atención a la medición y a la verificación empírica de la teoría no se ocupa del contraste de este sistema de ecuaciones es lo que han venido viendo ustedes en la carrera en la mayoría de las materias de economía hasta ahora la postulación de estos modelos de estos sistemas de ecuaciones en forma matemática en donde aparecen un montón de parámetros pero esos parámetros los suponemos dados conocidos recuerden que los parámetros ya lo vamos a destacar más adelante son los que miden las relaciones entre las variables de nuestros modelos en otras palabras también los impactos de unas variables sobre otras y en la economía matemática en la formulación de los modelos económicos no nos preocupamos por asignarles valores numéricos a esos parámetros sino para analizar otras condiciones por el lado de la estadística económica esta es una rama de la estadística que se ocupa mucho más de la recolección el procesamiento la organización y la presentación de datos económicos a medida de tablas gráficos es la estadística descriptiva aplicada a la economía pero tampoco utiliza estos datos para validar o refutar teorías mucho más cerca de esto está lo que podría ser la geografía económica como les decía antes la estadística descriptiva aplicada a la economía también en esto estaría muy metido por ejemplo el sistema de cuentas nacionales la matriz de insumo producto son todos ejemplos de estadística económica pero no necesariamente de econometría aunque por supuesto si para todo esto utilizamos muestras y no datos poblacionales va a requerirse alguna inferencia y allí sí intervendrá la economía pero en principio mientras solamente se dedica a la descripción de datos a la organización y presentación de esos datos ante tablas gráficos y demás instrumentos de la estadística descriptiva eso es parte de la estadística económica no hay estimación de parámetros no hay contrastación de hipótesis la econometría es otra cosa claramente por último podría estar la estadística matemática es la que proporciona métodos empíricos para la validación de las teorías justamente los contrastes de hipótesis que han visto estadística 2 por ejemplo estadística 3 los métodos de estimación puntual o por intervalos que los economistas necesitamos sí pero con algunos métodos especiales debido al carácter no experimental de los datos qué es esto del carácter no experimental en las ciencias naturales en las ciencias exactas es más común estudiar fenómenos determinísticos en donde por ejemplo la ley de la gravedad si uno suelta un objeto bajo determinadas condiciones no obstaculiza la caída de ese objeto debido a la gravedad ese objeto va a caer va a ser atraído por la tierra debido a esta ley de la gravedad al fenómeno de la gravedad y eso va a pasar siempre que soltemos un objeto bajo las mismas condiciones esas condiciones en esas ciencias como la física por ejemplo las podemos recrear infinitas veces y podemos controlar ese experimento otro ejemplo sería ver si el tabaco produce o no cáncer vieron que es muy común que los científicos hagan ensayos con ratones por ejemplo a los que a un grupo someten lo exponen al tabaco y a otro grupo no ¿no es cierto? un grupo de control sería ¿no? pero el resto de las condiciones excepto esta exposición al tabaco son todas lo más parecidas posibles los ratones están con la misma alimentación con las mismas condiciones ambientales ¿no es cierto? físicas etcétera ¿no? hay como un control del resto de los factores que podrían influir ¿no? sobre el desencadenamiento del cáncer ¿no? excepto por el tabaco que es el factor que se quiere estudiar ¿no? en las ciencias sociales y la economía nos capa a esto claramente esto es muy difícil de hacer ¿no es cierto? y en general nosotros nos enfrentamos a datos que provienen de estudios observacionales donde nosotros observamos la realidad pero no la controlamos ¿no? este tipo de datos tienen algunas características particulares ¿no? que hacen que la estadística advierta sobre ellos y haya tenido que desarrollarse métodos específicos ¿no? y en particular para los datos de tipos económicos ¿sí? y ahí es donde se separa un poco la econometría de la estadística porque durante su desarrollo histórico tuvo que elaborar métodos estadísticos muy específicos es decir destinados a validar relaciones de datos económicos ¿sí? que la desprendieron ¿sí? que la desvincularon podríamos decir de alguna manera de la estadística ¿sí? o que la independizaron ¿sí? le dieron cierta autonomía mejor dicho de la estadística de esta manera entonces quedó un poco más claro por qué la econometría es una disciplina aparte no obstante ello se nutre como les decía hace instantes de cada una de estas otras ramas o disciplinas ¿sí? no hay econometría sin teoría económica sin previamente tener un modelo económico de partida brindado por la teoría micro o macroeconómica aunque como les decía hay algunos intentos por hacer econometría sin teoría también pero les adelantaba hace instantes ¿no? que en general termina siendo mejor siempre combinar con la teoría también utiliza la economía matemática ¿no? porque claramente utiliza métodos cuantitativos ¿sí? los modelos están expresados en forma de sistemas de ecuaciones ¿no? vamos a ver que a diferencia de los modelos económicos en econometría vamos a postular los modelos econométricos ¿sí? que son las especificaciones que hacen falta para que los datos se ajusten a la realidad ¿vieron que los modelos estos sistemas de ecuaciones que vemos en la materia de teoría ¿no? las relaciones son en general lineales además y perfectas es decir no hay posibilidad de error ¿no? todos los puntos se ubicarían de las observaciones sobre estas líneas rectas que veíamos no necesariamente lineales hemos visto modelos no lineales también pero siempre sobre esas curvas o funciones teóricas que postulan estos sistemas ¿no es cierto? en la realidad sabemos que eso no sucede así ya lo han visto ustedes en estadística 2 cuando conocieron el modelo de regresión de análisis de regresión ¿no es cierto? y ahí vieron que los datos suelen ser una nube de puntos alrededor de esas rectas o funciones que nos permite encontrar el análisis de regresión vamos a ver que en econometría el análisis de regresión es el método estadístico básico ¿no es cierto? el método estadístico básico de la econometría allí se desprenden todos los otros métodos econométicos hay que tener muy muy bien conocido sabido estudiado ¿no? el análisis de regresión aquellos que tuvieron medio flojos en eso ya les estoy recomendando ¿sí? que repasen el análisis de regresión nosotros en esta materia sobre todo en la unidad 2 lo vamos a hacer pero con un enfoque matricial que no han visto en materias anteriores así que sería muy importante que repasen todo lo que ustedes vieron antes en forma previa sobre regresión ¿sí? les decía también utiliza la estadística económica ¿no? porque obviamente necesita de los datos ¿no es cierto? ¿sí? y también utiliza tablas gráficos y también obviamente de la estadística matemática ¿sí? de los métodos que sirvan para validar las teorías es por este motivo que muchas veces a los econometristas nos llaman estimadores de parámetros ¿sí? porque gran parte de los métodos econométricos son métodos de estimación de parámetros ¿sí? y los parámetros se acuérdense eran estas estas estos valores presentes en los sistemas de ecuaciones que sirven para relacionar las variables de interés en esos modelos ¿de acuerdo? pero no solamente nos dedicamos a la estimación sino también a otro de los instrumentos clásicos de la estética inferencial como son las pruebas o contrastes de hipótesis no siempre nuestro único interés es asignarle un valor numérico a los parámetros ya sea puntual o por intervalos sino también a veces tenemos ideas previas hipótesis previas sobre los valores de los parámetros generalmente brindados por la teoría económica justamente por poner un ejemplo en la teoría keynesiana del consumo esta teoría postula que la propensión marginal a consumir es un número entre 0 y 1 pues ya tenemos una idea previas y lo que queremos hacer es someter esa hipótesis a contraste vamos a ver si esa propensión marginal a consumir no se rechaza o es aceptada bajo algún contraste de hipótesis ¿de acuerdo? bien espero entonces que haya quedado claro por qué la econometría es una disciplina en cierta medida autónoma de estas otras pero que se nutre de todas estas otras ramas o disciplinas de las ciencias que derivan todas fíjense o de la economía o de la matemática o de la estadística por eso antes las definiciones vieron que combinan todos estos elementos la estadística bueno obviamente primero la economía pero luego también la matemática y la estadística y entonces las usa como insumos ¿de acuerdo? pero para obtener un producto muy particular bueno avancemos vemos ahora cómo ha sido un poco el origen y la evolución de la economía hay una esta evolución la vamos a dividir en etapas ¿sí? hay una primera etapa que es la llamada etapa pre-econométrica que es la que llega hasta fines del siglo XIX la llamamos pre-econométrica porque no podríamos decir todavía que los desarrollos que hubo en esa en esta etapa de la historia eran econometría propiamente dichos ¿sí? porque todavía no estaban separados justamente no era la econometría una disciplina autónoma independiente aparte aquí son trabajos pioneros ¿no? de economía cuantitativa sobre todo si estamos dentro todavía de la economía ¿sí? pero claramente con un con un énfasis muy fuerte en lo cuantitativo ¿sí? y les decía están los trabajos pioneros de King Davenant Petit a Petit ya lo van a ver mucho en historia del pensamiento económico un gran empirista fue justamente preocupado por los métodos cuantitativos en economía ¿sí? François Quesnay este francés que ya deben haber oído de él pero también van a ver en pensamiento ¿no? que fue el creador del hoy conocido circuito económico ¿sí? o flujo circular que ustedes ven desde las primeras materias de macroeconomía ¿no? que en realidad originalmente fue llamado tabló económico ¿sí? tabla económica ¿sí? y también otros trabajos como Cournot que deben ya conocer de microeconomía ¿sí? autor de modelos de buro polio por ejemplo ¿sí? y de Juglar ¿sí? Juglar es un investigador de los ciclos económicos ¿sí? pero por un lado también está el desarrollo de la teoría estadística es decir esta etapa tiene como dos dos vías de desarrollo en paralelo por un lado la economía cuantitativa ¿sí? los primeros economistas dedicados mucho a métodos cuantitativos ¿sí? y por otro lado no economistas sino estadísticos ¿sí? gente que viene de la matemática y la estadística que no eran economistas ¿sí? que hicieron desarrollos muy importantes en el campo de la teoría de la estadística y la probabilidad para el futuro de la economía ¿sí? y esos son por un lado el gran matemático Gauss algunos por algunos llamados llamado el príncipe de la matemática ¿sí? a quien se debe entre otras cosas ¿no es cierto? el desarrollo de la distribución normal o también llamada distribución normal de Gauss ¿sí? de quien aquí en Córdoba tenemos en su honor una calle una avenida ¿no es cierto? ahí por la zona norte de la ciudad también están los desarrollos de Gosset Gosset es en realidad quien con el seudónimo Student desarrolló la distribución Ted Student ¿no es cierto? en un concurso en el que participó y en el que como él trabajaba por una cervecería que no le permitía hacer trabajos para nadie más ¿no es cierto? se presentó en un concurso de estadística justamente con un seudónimo que fue Student ¿no? y lo terminó ganando ¿no? pero bueno con el tiempo se subió que era Gosset ¿sí? y algunos hasta lo llaman distribución de Gosset ¿sí? a la tele también está Markov conoció también por muchísimas contribuciones ¿no? en el campo de la econometría es muy muy importante un teorema que junto con Gauss se llama teorema de Gauss Markov y que nos va a servir para ver las propiedades de uno de los estimadores más importantes de nuestros parámetros ¿sí? también están los aportes de Pearson y Fisher dos estadísticos muy conocidos por contrastes de hipótesis y Pearson tiene un montón de contrastes muchos de distribución chi cuadrados y también por el coeficiente de correlación de Pearson ¿no? Fisher por la distribución F de Fisher y Snedecor ¿no? y también por otra tanda de contrastes de hipótesis y sobre todo preocupados por las pequeñas muestras distribuciones más exactas pero que bueno todos ellos hicieron un conjunto de contribuciones muy muy importantes no aplicadas a la economía ¿sí? pero que si van a ser de gran utilidad posterior a la economía y a la econometría ¿de acuerdo? ¿sí? bueno entonces por un lado en esta etapa tenemos desarrollos de economía cuantitativa todavía que no podríamos llamar econometría porque no había estimación de parámetros ni inferencia alguna ¿sí? sino más bien economía de tipo descriptiva ¿sí? economía matemática cuantitativa ¿no? y por otro lado estos desarrollos que venían de la estadística y la probabilidad ¿no? de la matemática muy muy importantes no solo para la econometría ¿no es cierto? también para todos los otros desprendimientos de la estadística en otras ciencias ¿no? la psicometría la biometría ¿no? la cliometría que es un poco la estadística aplicada a la historia ¿sí? bueno y muchas más ¿sí? y muchas más luego viene lo que podríamos llamar el nacimiento el origen de la econometría ya como disciplina autónoma ¿sí? que va de 1900 aproximadamente ¿no es cierto? a 1930 ¿no? aquí tenemos por ejemplo a Benini en 1907 con la primera aplicación del análisis de regresión múltiple a la estimación de la función de demanda que era la demanda de café ¿sí? fue el primer análisis de regresión aplicado a datos económicos ¿sí? y fue realizado para estimar la función de demanda ¿sí? fíjense en 1907 en 1910 Stanley Jevons tuvo su famosa teoría de las manchas solares que las relacionó con el precio de los granos ¿sí? él creía que había una relación entre las manchas solares y los ciclos en los precios de los granos ¿no? que había como una relación entre estos ciclos solares ¿no? y el precio de los granos ¿sí? y también aplicó allí inferencia estadística ¿sí? aplicado a variables económicas como eran los precios en esta etapa hay mucho de lo que serían los orígenes de la economía agraria digamos ¿sí? después está Fischer en 1912 Irving Fischer cuidado que hay varios Fischer ¿no? no es el de la estadística que nombramos antes ¿sí? este es el economista ¿sí? el econometrista podríamos ya decir ¿no? que fue el que tuvo el primer intento por organizar un grupo de investigadores dedicados a promover la teoría económica con aplicación de estadística y matemática ¿sí? trató de agrupar ¿sí? a estos primeros investigadores ¿no? que querían combinar teoría con estadística y matemática ¿sí? validar la teoría económica ¿no? los distintos modelos provistos por la teoría económica ¿no? Moore en 1914 publica este trabajo famosísimo también Clasio que llamaba Economic Cycles their law and cause ¿sí? los ciclos económicos sus leyes y sus causas ¿no? en donde trató de relacionar fíjense había una obsesión ¿no es cierto? se nota ¿no? en esta etapa con la astronomía ¿no? los ciclos venusinos ¿no? con el precio de los cereales algo muy parecido a lo de Jevons ¿sí? pero en vez de las manchas solares con los ciclos de Venus ¿sí? con la rotación de Venus pero de vuelta con el precio de los cereales ¿sí? este realmente por la mayoría de los historiadores en econometría es considerado el primer estudio de carácter econométrico ¿sí? propiamente ¿sí? es el primer estudio económético fíjense 1914 después viene Ragnar Frisch ¿sí? creo que es noruego Ragnar Frisch ¿no? ese nombre ¿no? me recuerda a mí a vikingo ¿no? Ragnar Frisch otro gran gran econometrista ¿sí? que de hecho fue el primero en bautizar el nombre de esta disciplina en utilizar el término econometría ¿sí? bueno luego vienen entre 1930 y 1945 fíjense cuando termina la segunda guerra mundial desde toda la gran depresión ¿sí? después de la crisis del 29 hasta finales de la segunda guerra mundial ¿no? lo que llaman los aportes básicos ¿sí? lo que vendrían a ser la fundación de la econometría digamos ¿no? ¿sí? los cimientos ¿no? de la econometría ¿no? esto se da principalmente con el nacimiento de la constitución de la sociedad econométrica ¿sí? gracias sobre todo a Irwin Fischer que hizo fíjense en la etapa anterior muchos esfuerzos ¿no? por agrupar a estos economistas preocupados también por contrastar empíricamente los modelos económicos no quedarse solo en teoría ¿no? que tuvo sus efectos digamos su éxito recién en esta época ¿no? en 1930 para ser más particulares con la creación de esta llamada sociedad econométrica ¿sí? cuyos fundadores fueron Ragnar Frisch que fue premio Nobel en 1969 Charles Ross ¿sí? e Irwin Fischer ¿no? también se fundó dos años después la Coase Commission for Research in Economics ¿sí? tiene ese nombre porque justamente su fundador fue Alfred Coase ¿sí? que creó una fundación sin fines de lucro afiliada a la sociedad econométrica ¿sí? ¿sí? también en 1933 estuvo se creó el Journal Econométrica ¿sí? una de las revistas más importantes todavía presentes en el campo de la econometría ¿sí? hija de la sociedad econométrica y patrocinada por Alfred Coase ¿sí? esta etapa claramente está caracterizada por el estudio de los problemas de identificación y estimación de modelos de ecuaciones simultáneas ¿sí? ya lo vamos a ver este problema en la unidad 7 ¿sí? pero este es uno de los principales de las principales razones por las cuales la econometría se tuvo que independizar de la estadística es decir que creó métodos propios ¿no? porque en general la estadística ¿sí? sobre todo en el análisis de regresión se había quedado en la regresión simple y de una sola ecuación ¿no? de una sola ecuación por supuesto que la estadística desarrolló después métodos de regresión con más de una ecuación ¿cierto? pero la economía se preocupó mucho y los econometristas se preocuparon mucho por un problema particular en los sistemas de ecuaciones ¿no? en los sistemas donde hay más de una regresión que tenía que ver con la presencia en el lado derecho de las ecuaciones de variables que a su vez eran endógenas o dependientes es decir estaban del lado izquierdo en otras de las ecuaciones del modelo y eso como vamos a ver en la unidad 7 trae un problema que se llama el sesgo de simultaneidad y hace que las estimaciones de nuestros parámetros por ejemplo las que ustedes ya conocen las que podríamos obtener por mínimos cuadrados en un análisis de regresión aplicado a cada ecuación de un sistema de ecuaciones nos daría estimaciones no incesgadas es decir sesgadas lo cual sabemos es un problema muy serio en esto ha trabajado mucho el premio nobel de 1969 en conjunto con Frisch fíjense se los dieron juntos fue Timbergen si mal no recuerdo creo que es holandés Timbergen pero también hubo una gran preocupación en toda esta etapa por aplicar la probabilidad como método de fundamentación de justificación metodológica para la econometría es decir aplicar la inferencia estadística a la economía y con ello poder hacer como les decía antes estimación y contrastes de hipótesis que permitieran validar las teorías económicas en esto hay un gran aporte del premio nobel recién en 1989 si le dieron el nobel de Jabelmo otro gran famoso economista que se ha preocupado más por desarrollar entonces métodos estadísticos aplicados a la economía pero fíjense como por un lado está la preocupación de utilizar métodos estadísticos que ya estaban desarrollados pero este problema del sesgo de la simultaneidad que ya veremos en la unidad 7 y por otro lado a desarrollar métodos o mejor dicho aplicar métodos que ya existían de la inferencia estadística lo anterior eran métodos nuevos para estimación de modelos de ecuaciones simultáneas en cambio este otro enfoque de aplicar métodos que ya existían a la economía de inferencia estadística a la economía luego de la segunda guerra mundial aparece lo que llamamos el desarrollo moderno hasta más o menos la crisis del petróleo allá por el año 1973 y acá hay distintos desarrollos también en forma paralela por un lado está el desarrollo es decir la evolución de la teoría econométrica y por otro lado de la econometría aplicada cuando decimos la teoría econométrica hablamos del desarrollo de métodos estadísticos aplicados a la economía de la teoría de la probabilidad de la estadística aplicados a la economía y cuando hablamos de econometría aplicada de la aplicación de esos métodos a la validación de distintas teorías utilizando diferentes tipos de datos son métodos más aplicados en la aplicación en la práctica no tanta preocupación por los métodos teóricos en el desarrollo de la teoría econométrica hasta los años 60 es una profundización de métodos para resolver algunos de los principales problemas econométricos como son la identificación y la estimación de las ecuaciones simultáneas y de los parámetros en ecuaciones simultáneas o sea que fue una profundización un avance en lo que se había empezado en la etapa anterior pero también de otros problemas que aparecen en los datos económicos aplicados al análisis de regresión como son la multicolinealidad que es cuando las variables explicativas de nuestro modelo del lado derecho de las ecuaciones están relacionadas entre sí violando un supuesto que tiene el análisis de regresión y los métodos de estimación que han visto ustedes y que vamos a ver algunos más también nosotros aquí de que estas variables tienen que ser totalmente exógenas independientes entre sí ¿cierto? predeterminadas totalmente y con independencia de las otras otro fenómeno muy presente en datos económicos sobre todo en series de tiempo si en datos observados a través del tiempo es la autocorrelación del término de error el término de perturbación aleatoria del modelo de regresión y en datos de corte transversal de la heterosedasticidad que es lo contrario de homosedasticidad o varianza constante ¿no es cierto? está más presente en datos como les decía de corte transversal no tanto en datos de serie de tiempo aunque también en series de tiempo hay un tipo de heterosedasticidad pero no de los beta de los parámetros que uno suele tener de principal interés en la regresión sino de la varianza del término de error ¿sí? hay modelos que tratan de bueno de modelizar para la redundancia ¿sí? la heterosedasticidad que está presente en la varianza del error ¿sí? en datos de serie de tiempo bueno entonces toda esta etapa está dedicada a tratar de resolver por un lado de detectar la presencia de estos problemas ¿sí? es decir de desarrollar contrastes que sirvan para detectar estos problemas y por otro lado de elaborar construir métodos para resolver para corregir estos problemas ¿sí? y que nuestras estimaciones y nuestras pruebas y hipótesis sigan siendo válidas ¿no? por el lado del desarrollo de la econometría aplicada ¿no? se da más a partir de los 60 ¿sí? en cambio la teoría de econométrica es hasta los años 60 ¿sí? la econometría aplicada entonces es a partir de los 60 ¿sí? con la aceptación generalizada de los modelos econométricos y la proliferación de la investigación aplicada sobre todo impulsada por la aparición en gran medida de la disponibilidad de datos ¿sí? de series sobre todo temporales macroeconómicas que vinieron de la gran aplicación del sistema de cuentas nacionales la llamada contabilidad nacional ¿no? sin datos no podía aplicarse estos métodos ¿no? ¿cierto? ¿sí? y tampoco con poca con pocos datos y con pequeñas muestras recién con la aparición del sistema de cuentas nacionales ¿no? empieza a aparecer empezamos a disponer en economía de grandes series de datos ¿sí? que posibilitaban la aplicación de muchos métodos econometriicos que habían sido desarrollados por ahora en el campo teórico por supuesto que esto fue también una consecuencia del predominio de la teoría keynesiana ¿sí? en esta época y por otro lado del desarrollo de la informática de la teoría keynesiana porque fue la que dio la que dio origen ¿no es cierto? a la macroeconomía y entonces al desarrollo del sistema de cuentas nacionales también ¿no? y al desarrollo de la informática porque hizo posible o factible el procesamiento de grandes volúmenes de información ¿sí? de datos ¿cierto? que hasta entonces era algo muy difícil de llevar a cabo o sea sin este desarrollo informático hubiera sido imposible procesar la cantidad de datos que empezaron a aparecer ¿no? y resolver de manera manual entre comillas ¿no? o de aplicar de manera manual esos métodos que habían sido desarrollados por la teoría economética ¿de acuerdo? entonces es gracias a estos dos desarrollos por una teoría keynesiana por otro el desarrollo de la informática ¿no? que aparecieron una gran oleada ¿no? de aplicaciones de trabajos aplicados ¿no? de economía ¿sí? a diferencia de la primera etapa entonces del desarrollo de la teoría economía ¿no? estos estudios se centraron en problemas de modelos uniecuacionales fíjense ¿qué quiero decir con esto? ¿no? no en los grandes modelos de ecuaciones simultáneas ¿sí? no en este problema que un poco dio origen al desprendimiento a la autonomía y la econometría como ciencia ¿no? aparte de la estadística ¿sí? ¿por qué? claro porque fíjense que recién en la primera etapa de este desarrollo moderno es que la teoría econométrica empieza a encontrar soluciones más importantes a estos problemas ¿no? pero no le ha dado tiempo todavía que los investigadores lo incorporen todo eso ¿sí? y lo apliquen masivamente en sus papers en sus trabajos en sus investigaciones ¿no? por eso en esta primera en esta en esta primera grande en este primer gran desarrollo de la econometría aplicada la mayoría de los trabajos usan modelos uniecuacionales ¿sí? y todavía no multi-ecuacionales o de sistemas de ecuaciones ¿no? con este problema de la aparición de variables endógenas también del lado derecho de algunas ecuaciones ¿sí? aquí se destacan los aportes de Thale en Holanda y de Stone que fue premio Nobel en 1984 ¿sí? de Darwin y Watson que vamos a ver tienen mucho que ver con los contrastes de autocorrelación lo mismo con Cochrane y Arcut que van a desarrollar un método para resolver el problema de la autocorrelación ¿sí? de Tindler y Sargan Sargan tiene mucho que ver con también análisis de series temporales que son todos economistas y econometristas de Cambridge ¿sí? en el reino único ¿de acuerdo? pues han hecho grandes contribuciones en Cambridge al campo de sobre todo estos últimos de la teoría econométrica ¿sí? de la teoría económica ¿de acuerdo? ¿no? bien por último tenemos desde 1973 después de la crisis del petróleo hasta hoy ¿no? la última etapa por supuesto que como la estamos viviendo posiblemente ya estemos viviendo una nueva etapa ¿no? haya una separación con esta que voy a mencionar ahora ¿no? pero vieron que cuando uno vive en una etapa en un contexto histórico es muy difícil separarla de otra ¿no es cierto? todavía no se habla de una nueva estoy convencido de que va a haber producto del desarrollo de un nuevo de una nueva oleada del desarrollo informático ¿no? que tiene que ver con internet y con la velocidad ¿no? y con la posibilidad de manejar volúmenes muchísimo mayores de datos ¿no? esto del big data que evidentemente van a producir que en el futuro se esté hablando de que a partir del 2000 o por cerca o de los 90 incluso ¿no? haya una nueva etapa de la econometría ¿sí? me animaría a decir que un poquito más tarde tal vez más cerca de los 2000 ¿no? porque tarde en llegar a la econometría en particular primero se aplica más en matemáticas y en estadística y después llega a la econometría ¿sí? pero estoy casi convencido que alrededor en algún momento entre los 90 a los 2000 a más tardar 2010 ¿no es cierto? ya los autores en cualquier momento van a empezar a hablar de una nueva etapa pero bueno por ahora se sigue hablando de esta última ¿no? que se caracteriza por la crisis de los 70 derivada de la crisis del petróleo ¿no es cierto? ¿sí? la aparición de este fenómeno ¿se acuerdan? de la estanflación en muchos países incluso desarrollados ¿no? que puso de manifiesto las limitaciones de los modelos macroeconométricos que se habían desarrollado en la etapa anterior ¿no? para hacer proyecciones pronósticos con series de tiempo ¿sí? ¿qué pasó acá? se empezaron a usar todos estos modelos como les decía en investigaciones aplicadas ¿no? que habían desarrollado para la macroeconomía ¿no? para pronosticar por ejemplo cuánto iba a crecer el PBI el año próximo ¿no? y claro nadie previó la crisis del petróleo porque todos estos modelos están fuertemente basados en la observación del pasado por supuesto y es una extrapolación en cierta medida del pasado hacia el futuro entonces el pasado hasta la década del 70 era promisorio ¿no? venía creciendo después de la década del 30 ¿no? superada la gran depresión del 30 sobre todo por un gran impulso que dieron las guerras mundiales ¿no? esta transformación en particular de Estados Unidos a producir un gran más armamento y luego transformar toda esa industria armamentística y militar en otro tipo de industrias ¿no? toda la promoción que hicieron de transformar todo ese capital en otro tipo de industrias ¿sí? y desperramar luego eso al resto del mundo hoy desarrollado ¿sí? hizo que el crecimiento fuera un fenómeno dado por seguro ¿sí? por sentado y nadie previó esta gran crisis del petróleo ¿no? en la década del 70 que hizo que entonces todos esos pronósticos que había de seguir proyectando hacia adelante el crecimiento ¿sí? quedara muy mal muy mal quedara fuera de lugar digamos ¿cierto? esto hizo entonces que hubiera un gran cuestionamiento ¿sí? a los métodos econométricos sobre todo a los macroeconométricos aparece aquí la llamada crítica de Lucas lo van a ver que fue otro Nobel ¿no es cierto? recién le dieron el Nobel en 1995 pero sus primeras contribuciones son del año 76 ¿sí? les decía justo mi año de nacimiento ¿no? Lucas hace grandes contribuciones a esto que se llama la teoría de las expectativas racionales para explicar entonces cómo los agentes económicos reaccionan frente a shocks ¿no? que pueden ser considerados aleatorios ¿no? como por ejemplo una crisis de ese tipo pero bueno también hay otros por supuesto está el aporte también una gran crítica de Malimbó ¿sí? en el año 81 ¿sí? en la misma línea un poco de Lucas y como les decía hay una reacción entonces de la econometría hacia el desarrollo de nuevos métodos sobre todo de predicción de proyección de pronósticos con series de tiempo ¿sí? por un lado y por otro lado de la microeconometría con datos de corte transversal ¿sí? aquí aparecen muchos los modelos que vamos a ver en la unidad 8 de variables dependientes limitadas como los modelos Logic, Probit ¿sí? que les decía veremos al final de la materia ¿sí? por supuesto que favoreció mucho a esto la disponibilidad de micro datos ¿sí? sobre todo para la microeconometría estoy diciendo ¿no? procedientes de encuestas y obviamente el progreso de la informática ¿no? la informática y la econometría van a ser parientes muy cercanos ¿sí? muy cercanos y por eso es muy importante para los economistas ¿sí? que desarrollen métodos que apliquen y desarrollen métodos cuantitativos estar muy al tanto ¿no? muy a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con la informática es muy importante aprender a programar ¿sí? cada vez hay más software que necesita conocer lenguajes de programación para no depender tanto de enlatados de paquetes enlatados ¿no? y poder hacer nuestros propios desarrollos ¿no es cierto? que es muy importante les recomiendo como ya lo hice también en la clase de presentación de la materia ¿no? hacer materias como econometría 2 van a aprender justamente un lenguaje de programación muy utilizado actualmente como es el lenguaje R ¿sí? y que además conociendo ese lenguaje van a ver que es muy sencillo luego mudarse digamos de lenguajes ¿sí? y utilizar otros como por ejemplo Python muy de moda más en el campo informático ¿sí? en el campo estadístico y de la econometría está más de moda R digamos todavía ¿sí? aunque cada vez más entra un poco Python pero tienen lenguajes muy muy similares bueno en esta época también aparecen las técnicas especializadas en series de tiempo como les decía recién ¿sí? los llamados análisis espectral y sobre todo los modelos ARIMA de la metodología de Boxey Jenkins de quienes vamos a ver algo nosotros pero muy a nivel introductorio en la unidad 5 ¿sí? en econometría 2 también vamos a profundizar un poquito más pero nos vamos a quedar a nivel introductorio y hay una materia optativa que es econometría 3 que está dedicada exclusivamente a estos modelos ARIMA ¿sí? y también esto es lo llamada que es una una extensión de estos modelos ¿no? los modelos BARMA que nacen de los BAR primero que son los llamados vectores autoregresivos ¿sí? también está la aparición de las llamadas regresiones espurias de Granger y Newell dos grandes econometristas ¿sí? que demostraron como cuando las series no son estacionarias es decir no tienen una media y una varianza constante hablando rápidamente ¿sí? combinarlas en un análisis de regresión puede dar como resultado ¿sí? en validar relaciones que en realidad son purias eso significa casuales y no verdaderamente causales ¿sí? una cosa es la correlación y otra la causalidad ¿sí? pero esto tiene que ver las regresiones de las regresiones espurias algo vamos a ver en econometría 2 mucho más van a ver en econometría 3 si es que hacen esas materias optativas ¿no es cierto? en donde se llegan a ver estos llamados modelos de cointegración desarrollados inicialmente por Engel y Granger ¿sí? que fueron premios Nobel ambos en el año 2003 ¿sí? y que dan una solución a este problema a las regresiones espurias ¿sí? a ver si realmente hay una relación de fondo que permita entonces validar la teoría económica ¿sí? en estos casos regresiones espurias bien en el campo esto es en el campo de las series de tiempo en el campo de la microeconometría se destacan los grandes aportes que hizo Heckman ¿sí? a partir también del año 1976 fíjense en el año también que apareció la crítica la teoría de las expectativas nacionales de Lucas ¿sí? Heckman también fue premio Nobel pero recién en el año 2000 mucho más tarde ¿no? que hizo como les decía grandes contribuciones esto se llama el sesgo de selección ¿no? cuando las muestras no son aleatorias porque han sido seleccionadas de una manera en donde por ejemplo ¿sí? supónganse que queremos ver el impacto que tiene un programa de capacitación laboral sobre la probabilidad de conseguir empleo ¿sí? o sobre el salario de una persona ¿sí? si ese programa de capacitación laboral no fue asignado aleatoriamente a un grupo que lo toma el programa y otro grupo que no lo toma ¿sí? es posible que las personas que tomen ese programa de capacitación tengan características diferentes de las personas que sí toman ese programa de capacitación ¿sí? y que en realidad las causas de diferencias después observadas sobre la probabilidad de tener empleo o sobre las diferencias salariales entre estos grupos no se deban en realidad o verdaderamente haber o no tomado este programa de capacitación sino a esos otros factores esas otras diferencias que había preexistentes en estos grupos ¿no? y que nosotros no controlamos justamente porque observamos el fenómeno y tenemos nuestras muestras están formadas por los individuos que tenemos ¿no? que Abraham no tomó el programa de capacitación y en esos casos entonces Heckman demostró cómo se produce este sesgo en las estimaciones y de estos impactos en este ejemplo que podría tener el programa de capacitación ¿sí? sobre salario sobre la posibilidad de conseguir empleo y también métodos para corregirlos ¿sí? el modelo llamado Heckit ¿sí? de Heckman del cual vamos a recién ver algo si la toman es la materia de econometría 2 como verán le sigo vendiendo econometría 2 para ver si se animan ¿no es cierto? a hacerla una vez que tengas la econometría 1 claramente bueno hasta aquí vamos a llegar con esta primera clase ¿sí? en la próxima clase nos vamos a dedicar un poquito a ver cómo es el método de econometría es decir cuáles son los distintos pasos en la metodología de la econometría espero que hayan disfrutado de esta clase recuerden profundizar el tema de las notas de cátedra y fundamentalmente de los distintos libros que les hemos ofrecido como bibliografía básica y complementaria ¿de acuerdo? hasta una próxima clase virtual ¿sí?